Para mí volver al Musef es volver a casa, porque me veo reflejada en ella, veo reflejada distintas Bolivias, distintas calles de Bolivia, en distintos lugares socioculturales, económicos, territoriales, lingüísticos, en estas paredes. Las fotografías, los paneles aquí, las fotos, el texto, refleja mi experiencia con la gente. Yo creo que este museo no te deja ser pasivo, y al decir que es un museo para conocer y sentir Bolivia, yo creo que va a la raíz de indagar quién somos o quién es Bolivia, es la conjugación del ser y el sentir. Yo me sentí conectado con el pasado de Bolivia, especialmente en la cámara, en la sala de de las máscaras, que es imposible, bueno fue imposible para mí no ver las máscaras y pensar en las personas que las usaron. En esta visita vengo en calidad de directora de un programa de estudios sandinos, que no deja de separar lo sentimental. Y para mí Bolivia es sentimiento, y el Museo es sentimiento también. Muchas gracias. 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 Gracias.